Y a esta hora nos conectamos en directo con la actividad presidencial de esta jornada. Veamos. Bueno, 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 bueno. Mis saludos acá desde La Guaira, a todo el pueblo de La Guaira y al pueblo de Venezuela. Hoy tenemos jornada especial, es viernes y no dejamos de trabajar. Es viernes y no dejamos de trabajar. Trabajando con honestidad, con humildad, dedicado a nuestro pueblo de manera permanente. Aquí estamos hoy viernes de las Bricomiles, jornada completa. Hemos estado desde la mañana, Bricomiles de educación y ahora Bricomiles de salud, avanzando. Las brigadas comunitarias militares. Recuerdo que cuando creé las brigadas comunitarias militares, comenzaron a atacarnos del exterior. Sacaron un titular por ahí en el diario El País de España. Maduro militariza las escuelas y hospitales. No nos entienden, no nos pueden entender porque estamos construyendo un mundo nuevo, un mundo diferente. Brigadas del poder popular y del poder militar para darle al pueblo educación y salud, sus derechos sociales. Hoy estamos acá, en este centro integral de salud, junto al ministro de la defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, la ministra de salud, la directora de este centro integral de salud, doctora Indira Santana, el alcalde del municipio Vargas, acá, porque este es un centro integral de salud municipal. La vicepresidenta de educación, salud, ciencia y tecnología, Silita, super Silita, aquí presente. Porque aquí las bricomiles entraron en una labor conjunta, todos poniendo su mano, todos poniendo el hombro, junto al poder popular, junto a los trabajadores, para recuperar integralmente. Y vamos a ver, pues, qué nos pueden enseñar. Doctora Indira, por favor, explíquese. Aquí estamos, mi señor presidente. Aquí estamos con el área de tomografía. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Aquí está. Ah, pero como vamos para allá, vamos para acá. Aquí estamos, señor presidente. Aquí estamos en el área de tomografía. Sí, señor. Recuperada. Totalmente. Plenamente. Gracias a usted. Gracias a ustedes, al esfuerzo de ustedes. Aquí está el somatón, somatón Emotion. ¿Qué me puedes contar de este aparato? Bueno, en excelente tecnología. Aquí tenemos nuestra doctora en la parte de tomografía. Heidi Zambrano. Sí, señor. Especialista en tomografía. Y este tomógrafo nos va a enseñar a realizar todos los estudios desde la cabeza hasta los pies, para dar un buen diagnóstico específico de toda la enfermedad que podamos tener. O sea, que el espacio y el aparato están plenamente a disposición ya. Sí, señor. Del pueblo de Macuto. Del pueblo de Macuto y de La Guaira. Estamos en Macuto. Sí, señor. Del pueblo de Macuto y de La Guaira. ¿Qué más tenemos que mostrar de la recuperación, doctora? Por acá, mi presidente. Aquí tenemos el área de mamografía. Mamografía. Señor. Tan importante, ¿verdad? Sí, señor. Aquí atendemos diariamente 30 mujeres. Excelente. Para grandes infertos. Ah, el doctor Andrews Rodríguez. Sí, señor. Ah, ¿qué me dice Andrews de este área de mamografía? Bueno, presidente, atendemos de unas 15 a 20 mujeres diarios, haciendo un total como de 200 o 300 mensuales. Y así hacemos el despistaje del cáncer de mamas, pues. Correcto. Trabajo ahí, mira, consecuente, permanente, tan importante para la mujer. Muy importante, sí. Sí, clave para la salud. Así es. Así es. Bueno, aquí las mujeres de Macuto, tienen a Andrews, mira, en Macuto, en La Guaira. Vengan acá. Perfecto, recuperado. Bueno, Andrews. Gracias, presidente. Ya saco y es viernes, ¿no? Sí, señor. Bueno. Seguimos por acá. En el área de Rayo X. Aquí, de estas áreas recuperadas, el Centro Integral de Salud de Macuto. Aquí contamos con el tipo de Rayo X, mi presidente, de verdad que ha sido recuperado totalmente. Tenemos nuestra técnico en radiología. Técnico en radiología, te llamas Oneida Araujo. Correcto, Oneida. Ha sido una bendición, diariamente hacemos entre 20, 30, 40, 50, dependiendo las emergencias que hay acá. Correcto. Juntos por cada latido. Venceremos. Venceremos. Correcto, ¿qué más tenemos que mostrar por aquí? Estamos hoy en Vía de las Bricomil Salud, Brigadas Comunitarias Militares de Salud. Ah, ministra. Este consultorio, este ambulatorio, cuenta también con los servicios de ecografía, también imaginología, que es donde se digitalizan las imágenes. Servicios de traumatología, cuenta con más de 23 servicios de salud dispuestos para el pueblo. Aquí con un equipo que la imaginología te la digitalice. Lo pueden ver desde su teléfono. Digitalízalo a él. Correcto. Adicionalmente, bueno, tenemos servicios importantes de medicina física y rehabilitación. Contamos con 88 personales de salud, entes administrativos, médicos, especialistas, 22 especialistas que están dispuestos a atender a nuestro pueblo. Se hizo otro trabajo de infraestructura importante, como impermeabilización a través de las Bricomiles, la iluminación, las paredes, remodelación de los pisos que eran necesarios. No todos los pisos. Fíjese aquí, lo que se pudo recuperar como el mobiliario no médico, se recuperó. Y lo que se debió haber cambiado, se cambió de manera... Y aquí tenemos los laboratorios, ¿no, Indira? ¿Qué me puedes decir? Bueno, aparte de laboratorio, tenemos anatomía patológica, mi presidente. Anatomía patológica, correcto. Donde vamos a hacer procesamiento de la citología. Y aquí llegamos al área de laboratorio, también importante para esta población, donde vamos a tener perfil 20, hematología completa, heces, orina, glicemia, así es. ¿Cómo estás? Nuestra licenciada de bioanalista. ¿Todo bien? ¿Bioanalista? Sí, señor. Mis saludos, pues, así me gusta. Mira, hay que protegerse. ¿Ah? ¿Verdad? Así es. Como ya pasó el COVID, la gente no se protege. Hay que protegerse. Correcto. Entonces, esta área también la recuperaron. Sí, señor. Correcto. Y adicionalmente ahora tenemos nuevas áreas en el crecimiento y en la expansión y en el renacimiento del Sistema Público Nacional de Salud. Hemos incorporado unas salas nuevas y unos servicios nuevos a estos servicios que normalmente se prestaban con una sala de oncología. Correcto. Una sala para la infusión. Continuamos. Aquí tenemos al alcalde, a Suárez. ¿Ah? ¿Qué me dice, Suárez? Cuéntamelo todo. Bueno, mi comandante presidente, de verdad que nuestro pueblo guaguireño se siente agradecido por ese corrente de amor que usted le está derramando a nuestro pueblo guaguireño. Es convertido en hecho, específicamente acá, con el tema de las recumidas, esa unión perfecta, el cílico militar y la unidad de trabajo con nuestro gobernador Alejandro Terán. Todo como una fuerza, como un guaguireño empujando a su primera felicidad de nuestro pueblo. Este es el centro de atención integral, mi comandante presidente, lo más importante. Es grande, ¿verdad, Suárez? Es grande, sí. Grande. ¿Cómo están ustedes? Ya me saluda aquí al personal. Mi saludo. ¿Cómo están ustedes? Ah, qué bueno saludarlos. Guaireñas, ¿no? Caraqueñas en la Guaira. ¿Y tú de dónde eres? Barquistines Careguaro, vale, donde vayas. Ah, es pura cepa, ¿verdad? Mi saludo, ¿cómo estás tú? Bien. Jovencita, ¿vale? Ah, seguimos. Sí, mi comandante presidente, aquí nosotros inicialmente atendíamos 250 personas diariamente en lo que respecta a la consulta. Pero gracias a su inversión acá en este centro de atención, hoy podemos decirle esa gran noticia de que estamos duplicando, vamos a duplicar la atención a más de 500 personas. Bueno. Lo otro, mi comandante presidente. Sí, lo otro, mi comandante presidente, normalmente aquí llevamos los especialistas que colocamos acá, especialmente a la parte oncológica, llevamos lo que es la ruta oncológica. Vaya adelante, ve adelante, Suárez. Normalmente en la ruta oncológica, mi comandante presidente, tenemos acá más de 100 personas que normalmente lo llevamos todos los días para Caracas, un transporte. Esta es la sala oncológica. Esta es la sala oncológica. Bien bonita, vale, está sala. Ah, excelente. ¿Cómo estás tú? Ah, Iralmi Blanco. Yuli Valera. ¿Cómo estás, Yuli? Marta Tabac. ¿Y ese apellido dónde viene? De Siria, Salam Alecum. ¿Y tú cómo te llamas? Evelyn Carballo. Bueno, están bonitas estas sillas, pues. Ah, mete en la coba, ¿no? Ah. Correcto, y huele como a ontología, sabroso, vale. Lo que a mí me gusta de la ontología es cuando suena el taladro ese. Mi comandante presidente. No, 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 hay que quitarle, hay que ponerle música al taladro. Sí. Esta es una de las áreas que más demanda a nuestro pueblo. Y gracias a usted, bueno, yo podemos decir... Y la emisión sonrisa, que hay que relanzarla. Porque hay mucha gente que con poco hace mucho para incorporarle sus dienticos, su plancha, sus muelas, ¿verdad? Ah, ¿cuánto ayuda a una persona que pierde una muela? Ah, que se le rompe una muela, por ejemplo. Ah, en estos días andaba Márquez, ayer. Se masticó un caramelo y se le partieron dos muelas. Andaba con un dolor. Hoy, bueno, una odontóloga, uno ya lo atendieron. Y no solamente eso, mi comandante presidente, sino también la prótesis. Muchas personas hasta esa edad que no tienen dientes y no tienen recursos para poder pagar su prótesis. Gana la vida uno con su dientico. Ah, para salir a la calle, a sonreír, a conversar, a masticar. Bueno, las felicito por la labor que hacen. Que Dios las bendiga, pues. Hasta la próxima, nos vemos. Bueno, adelante, doctora. Adelante, Suárez. ¿Qué más dice la doctora Indira? Bueno, mi comandante presidente, aquí de verdad estamos orgullosos de este cambio que ha dado este Centro Integral de Salud para nuestro pueblo. Bueno, sobre todo acá, sobre nuestra ruta oncológica. De verdad que tenemos mucho énfasis en nuestra ruta oncológica. Ya que, como dice nuestro alcalde, atendemos más de 100 personas. De verdad, le damos el ciclo completo a esta ayuda que usted nos está dando. Porque nosotros acá... ¿Tú conoces a Lila? ¿A Lila Blanco? Lilia Blanco. Lilia. Lilia Blanco. ¿De dónde eres tú, Lilia? De aquí, de Macuto de la Guaira. De Macuto, estás en tu zona. ¿Y Gary? De aquí, de la Guaira. Pero ese Rangel viene de los Andes. De Oriente. Ah, me equivoqué. Bueno, un saludo. Seguimos, doctora. Seguimos acá, mi coronel. Mi presidente. Los servicios de pediatría y ginecología que ya estaban establecidos... Pero no te están escuchando, nadie sabe lo que estás diciendo. Tienes que agarrar el micrófono. Así es como acabamos de pasar por los servicios de pediatría y ginecología, que también es importante para el ciclo de la mujer y de la madre venezolana. Tenemos un ciclo que complementa de oncología con médicos especialistas, oncólogos, que pueden diagnosticar este tipo de enfermedades y una sala de infusión para las quimioterapias. Leidy, Leidy, José y Leidy. Y por allá está María, María, José y Leidy. Verónica, Verónica León, Natalí. Bueno, mis saludos, pues. Bueno, presidente, mire esta belleza de la sala de infusión, donde vamos a atender acá a más de 100 personas. Le vamos a dar su quimioterapia. Mi comandante presidente, este es el aspecto más importante de la inversión que usted hizo aquí, mi comandante presidente, ya que los 105 pacientes que llevamos nosotros acá en la ruta oncológica, tenemos que llevarlos todos los días a Caracas. Claro, imagínate. Tengo transporte. Era muy traumático. No, no, no. Bueno, gracias a usted, mi comandante presidente. Esos 105 pacientes se van a ver aquí todos los días, sin olvidar, mi comandante presidente. Y no solamente que le vamos a colocar la quimioterapia, sino que también su tomografía, sus exámenes de laboratorio, su rayo G, que toda la ruta acá. Seguro para el tratamiento, claro. Sí. Seguro. Bueno, para adelante, pues. Los agradezco mucho. Seguimos adelante. La enfermera del departamento de inmunizaciones que completa el área de pediatría, no solamente la consulta pediátrica, sino también la vacunación. Bueno, sigan adelante con mucha fuerza. Mi comandante presidente, también tenemos el servicio de gastroenterología, donde también se va a iniciar en el centro integral de salud la parte de gastroscopia. Mi saludo. Está acompañado de Celia, casi Celia, mira. Celia, ¿ah? Celia Maya. Mata. Mata, bueno. Y aquí, este servicio, el servicio de cardiología, bueno, aquí tenemos a nuestros doctores. Andrea, la doctora Andrea. ¿Cómo ustedes? El doctor Der. Bueno, una gran labor. Hacen por la gente, ¿verdad? Entramos aquí con los doctores. La doctora, por favor, me acompañen. Estos equipos son nuevos. Yo quiero darle la palabra a la doctora Andrea. Esto es para hacer la prueba de esfuerzo, ¿verdad? Sí, presidente. Aquí tenemos para hacer la prueba de esfuerzo. Tenemos también para hacer holter y mapa de presión arterial, el ecocardiograma. Tenemos una imagen en movimiento. ¿Quiénes los equipos de holter? Sí, este es para mapa, presión arterial. Ah, pero son cuatro horas. Con eso podemos evaluar los pacientes. Correcto. Y descartar la enfermedad. Tenemos un equipo también para hacer ecocardiograma y poder evaluar la estructura cardíaca. Muy importante en el examen cardiológico. La tenemos en movimiento. Para ver cómo está el corazón. Tenemos máquinas para hacer eco de esfuerzo. ¿Cuál es este? Este sí no lo conocía. Para hacer eco de esfuerzo. Aquí podemos tener la bicicleta y con esto podemos hacer estudios especiales para descartar isquemia. Hacer prevención cardiovascular. Y aquellos pacientes que ya tienen enfermedad. ¿Qué hace uno? ¿Uno se monta ahí? ¿Qué pasa? Sí, usted va a pedalear acá y con el ecocardiograma vamos a ir viendo el movimiento. ¿Vas midiendo todo? Sí, vamos a midir todo con este equipo. Depende de lo que usted aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Hasta dónde puedas aumentar? Depende de su edad. Su edad. Hacemos un cálculo. ¿60 años tengo yo? Bueno, puede tener hasta 165 latidos por minuto. Es el 85% de eso. ¿En la prueba? En la prueba, sí. ¿Y después qué prueban? ¿Cuando uno baja? No, al llegar al 165 latidos, que son sus latidos, podemos evaluar si tiene enfermedad coronaria o no. La probabilidad de tenerla. Y eso nos diría que tendría que hacer algún otro estudio en particular, como es el cateterismo cardíaco. Correcto. Que es lo que hacemos nosotros luego de... Eso también allá en aquella prueba de esfuerzo, ¿verdad? Hace lo mismo. Es más clásica. La prueba de esfuerzo es la más sencilla. Correcto. Lo que tenemos que hacer mucho solamente con el paciente en ir caminando. No ponía a caminar. Es correcto. Y lo aumentan la velocidad. Aumentando la velocidad. ¿Hasta cuánto le aumentan la velocidad? Hasta que el paciente aguante. Hasta que aguante. ¿Y si cae para el piso? No, no cae. No, no cae. No, de hecho tenemos parámetros para evaluarlo, pues tenemos el electrocardiograma con esto mismo. Está bien. ¿Tú estudiaste dónde? En la Universidad Central de Venezuela. La escuela... La Universidad UCB. Sí, cómo no. La escuela José María Vargas, como médico cirujano. Y la universitaria de Caracas, como cardiólogo y como cardiólogo intervencionista. Hay grandes cardiólogos en el hospital universitario. Sí, cómo no. Cómo no, doctor. No, excelente. Soy parte, sí, parte del servicio. Solana de Cardiólogos Intervencionistas. Siempre hay los marcapasos. Vamos a colocar pronto marcapasos en nuestro estado. Gracias a tenerla. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Bueno, doctora. Gracias por todo lo que hace, por la gente. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, un placer haberlos conocido. Y ahora entonces nos vamos al set desde acá, desde la Unidad Integral de Salud de Macuto, ¿verdad? Con su doctora, venga para acá. Con su directora, Indira. Con todo su equipo de médicos, médicas. Vámonos directo a una parranda, ¿no? La llaman la parranda de los amigos. Con el canto a la guaira. Adelante, parranda. Quiero cantarle a mi tierra, quiero cantarle a mi país. Quiero cantarle a la guaira, el pueblo donde yo nací. Quiero cantarle a mi tierra, quiero cantarle a mi país. Quiero cantarle a la guaira, el pueblo donde yo nací. Con su lindo techo rojo. ¡Qué linda vista neván con sus lindos de chorro! ¡Qué linda vista neván con sus calles tan estrechas al estilo colonial! ¡Con sus calles tan estrechas al estilo colonial! Quiero cantar ya mi tierra, quiero cantar ya mi país, quiero cantar ya la guayla, yo lo compré yo nací. Quiero cantar ya mi tierra, quiero cantar ya mi país, quiero cantar ya la guayla, el pueblo donde yo nací. Tierra de Don Pelotero, de fama internacional, Tierra de Don Pelotero, de fama internacional, ¡Qué linda vista neván con sus calles tan estrechas al estilo colonial! ¡Qué linda vista neván con sus calles tan estrechas al estilo colonial! ¡Qué linda vista neván con sus calles tan estrechas al estilo colonial! ¡Qué linda vista neván con sus calles tan estrechas al estilo colonial! ¡Qué linda vista neván con sus calles tan estrechas al estilo colonial! ¡Qué linda vista neván con sus calles tan estrechas al estilo colonial! ¡Qué linda vista neván con sus calles tan estrechas al estilo colonial! ¡Qué linda vista neván con sus calles tan estrechas al estilo colonial! ¡Qué linda vista neván con sus calles tan estrechas al estilo colonial! ¡Qué linda vista neván con sus calles tan estrechas al estilo colonial! y este es el sabor de la ronda de los amigos quiero cantarle a mi tierra quiero cantarle a mi país quiero cantarle a la vaina el pueblo donde yo nací quiero cantarle a mi tierra quiero cantarle a mi país quiero cantarle a la guaira el pueblo donde yo nací playa, ríos y montañas del cual todos somos dueños playa, ríos y montañas del cual todos somos dueños por eso estoy orgulloso de haber nacido guaireño por eso estoy orgulloso de haber nacido guaireño quiero cantarle a mi tierra quiero cantarle a mi país quiero cantarle a la guaira el pueblo donde yo nací quiero cantarle a mi tierra quiero cantarle a mi país quiero cantarle a la guaira el pueblo donde yo nací ¡Gracias! 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 ¡Mi saludo a todo! ¡Todo el personal! ¡Juntos por cada latido! Bueno, vamos a dar un aplauso al grupo La Parranda de los Amigos De Juan Cedeño, mejor conocido como El Bombona Y saludo pues con su canto a la guayla, Parranda a la guayla Estamos en el Centro Integral de Salud de Macuto Que lleva el nombre del comandante Hugo Chávez Mi saludo a toda la gente de Macuto, está bastante nublado, tiene cara de lluvia Vamos a poner un cuchillo cruzado Se cruza un cuchillo, ¿verdad? Con sal Para que aguante la lluvia mientras hacemos la jornada de trabajo Bueno, estamos hoy precisamente viernes de Vericomiles, trabajando Es viernes, pero nosotros estamos trabajando Y más tarde Más tarde Un papelón con limón Para el calor ¿Qué creían ustedes que yo iba a decir? ¿Ah? Bueno, quiero agradecer mucho A La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Aquí está el Mayor General Rández Lárez, Comandante de la Región Capital El Almirante Azrat Abdelhaz Suleiman Gutiérrez Comandante de la Sodi Y ahora Comandante de la Red y Marítima Insular El General de División Nilton Cobo Murillo Segundo Comandante de la Sodi La Guaira El General de División Richard Rondón Liendo Comandante del órgano del Comando Número 45 de la Guardia Nacional Bolivariana Y el General en Jefe Vladimir Padrino López Bueno, muchas gracias Por todo el esfuerzo que hacen Por la educación Por la salud Los comandos de trabajo permanente ¿Ah? De las Vericomiles Brigadas Comunitarias Militares Que unifica todo el esfuerzo De la comunidad El Poder Popular De las ASIC ¿Verdad? De los comités de salud Con el esfuerzo militar Y Donde a Merita le metemos más inversión y más esfuerzo Así que agradezco mucho el esfuerzo que se está haciendo El trabajo que se está haciendo En todos los centros de salud del país La recuperación tiene que llegar al 100% Así como en la educación Escuelas y liceos recuperados al 100% Establecerlos en toda su infraestructura Cuando yo creé el 1x10 del buen gobierno Le puse prioridad Salud y educación Prioridad Y entonces, bueno, apareció Producto de la pandemia De las sanciones Un cuadro difícil De manejar Una situación difícil de manejar ¿Verdad? Pero nosotros no podíamos quedarnos de brazos cruzados Y yo me puse a pensar ¿Cómo podemos abordar Toda esta situación Que el 1x10 del buen gobierno reporta A través de la aplicación Ben App Del canal 58 ¿Verdad? De la línea 58 ¿Cómo podemos? ¿Ah? Con las sanciones Con el dinero que nos han robado en el exterior Con tantas situaciones que tenemos que manejar Y tenemos que manejar bien Ah, bueno Entonces, Superbigote Sacó su anillo mágico Y dijo Convoco al poder popular Convoco al poder militar Y creo las brigadas comunitarias militares Y le entro a todas las escuelas Liceos Le entramos a todos los centros de salud Y ha dado resultados Buen resultados Y vamos avanzando Falta trabajo que hacer Y lo estamos haciendo Falta trabajo que hacer Y bueno Hemos unido todo el poder que tenemos El poder popular El poder de la ciencia El poder militar El poder empresarial Unido Para recuperar Dos servicios fundamentales Servicio de salud El servicio de educación Y vamos por buen camino Por eso siempre digo Estamos en el lado correcto de la historia Estamos en el camino correcto Y hay que continuar transitándolo A la recuperación plena Al renacimiento total De nuestra amada Venezuela Agradezco mucho A la vicepresidenta De ciencia Tecnología La profesora Gabriela Jiménez Todo su esfuerzo permanente De planificación De acción A la ministra de salud Doctora Magali Gutiérrez Y su esfuerzo diario A todo su equipo de trabajo Aquí en La Guaira Al gobernador Terán Que le mandé En una misión internacional Está viajando Por una misión Que le di Alejandro Terán Gobernador de La Guaira Al alcalde Del municipio Vargas A Suárez Y vamos a hacer un pase Pues para ver Para ver La verdad de Venezuela Para ver El esfuerzo que hacemos Nosotros no andamos Hablando paguatada Ni perdiendo el tiempo Nosotros andamos Trabajando Trabajando y trabajando Todos los días A toda hora Atendiendo todos los temas Todos los problemas Con el uno por diez Del buen gobierno Con las bricomiles Todos los días Dedicado al trabajo Mientras otros Se dedican A intrigar A la maledicencia A despotricar De Venezuela A hacerle daño A Venezuela A la politiquería Nosotros nos dedicamos Al trabajo constructivo Con frutos concretos Y para mostrar Uno de los frutos Vámonos Directo a Maturín En el oriente Del país Allá está El joven líder Del estado Monaga Querido compañero Ernesto Luna El hombre De las barbas Allá está Ernesto Luna Junto a la doctora Yérica Alzolay Autoridad única De salud Del estado Monaga Porque vamos A poner en servicio Inaugurar De paquete La sala de emergencia De adultos Del hospital Doctor Manuel Núñez En la inauguración De esta Moderna Y rehabilitada En su totalidad Sala de emergencia Adulto Del hospital Universitario Doctor Manuel Núñez Tobar Aquí estamos Presidente Y desarrollamos Esta actividad Con un tiempo De ejecución Aproximadamente De cuatro meses Cuatro meses Yo le reportaba A usted La situación En este caso De esta Emergencia De este centro Hospitalario Usted de manera Inmediata Presidente Nos otorgó Los recursos Necesarios Para poder Rehabilitar Todo lo que tiene Que ver Con impermeabilización Todo lo que tiene Que ver Con el emplomamiento Del piso Climatización Sanamiento De las distintas áreas La ubicación Presidente De todo lo que tiene Que ver Con una Nueva Arquitectura Del pensamiento Desde la Emergencia Del hospital Ya El paciente No vaya el médico Sino El médico Va al paciente Como parte Por supuesto De las orientaciones Que así Hemos recibido No solamente Ellos Presidente Una rehabilitación En su totalidad De más De casi Dos mil metros Cuadrado De construcción De remodelación En su totalidad Es importante Presidente Destacar Y también Mencionar El equipamiento Necesario Que estamos Haciendo Este centro Asistencial De salud No solamente Su obra Civil Sino también El equipamiento Con equipos De alta Gama Equipos Modernos Para la atención Oportuna Eficiente A nuestro Pueblo Monaguense Importante A lo que Lo que llamamos Lo que llamamos La observación La observación De esta sala De emergencia Aquí estamos Entrando En la Unidad De cuidados Intermedio Presidente Unidad de cuidados Intermedio Vean La hermosura El equipamiento El equipamiento De última Generación Con monitores Multiparámetros De cinco Ámbitos Todo lo que tiene que ver Con los equipos Necesarios Para atender De manera eficiente En este caso A nuestro pueblo Yo le informaba A través del telefonito Presidente El mensajito Todo lo que Se había hecho Y le decía Que era necesario Que nos ayudara usted También con el tema De la dotación Gracias a nuestra Ministra Magali Se hizo un esfuerzo Importante Hermano Presidente De poder dotar Con este Importante Con este Importante Espacio Yo quiero que Sea nuestra doctora Yérica Arzolay Autoridad De salud Del estado Monagas Para que nos amplíe Un poco la información Hermano Presidente De todo el esfuerzo Que estamos haciendo En el estado Monagas Para poder Prestarle la asistencia De salud De manera oportuna Al pueblo Monaguense Adelante Doctora Yérica Hola mi querido Presidente Saludos revolucionarios Y eternamente Chavistas Fraternos Con nuestro Magno Presidente Bueno No es solamente Agradecer Como dice Nuestro gobernador Agradecer La Estructura La envergadura La actividad Todo lo que se hizo En esta emergencia Sino agradecer Que desde El año pasado En el 2022 Y 2023 En el estado Monagas Se han realizado Más de 19 mil Intervenciones Y es bueno Resaltar Que de estas intervenciones Más de 8 mil Son del plan Quirúrgico nacional Haciendo énfasis Que todo esto Se ha logrado Gracias a usted A sus políticas De gobierno Al cumplimiento Dado por nuestra Ministra Magali Gutiérrez Al compromiso Nuestro gobernador Ya que el paciente Desde el momento Que es captado Para la cirugía Todo sale Gratuito Presidente Desde los exámenes Su tratamiento Antes, durante Y después de la intervención Son totalmente gratuitos Y resaltar Presidente Que son cirugías De alta complejidad En el Manuel Núñez Nosotros cumplimos Con cirugías De alta complejidad Desde colocar Un marcapaso De los que usted Con tanta generosidad Le ha dado Al pueblo venezolano Y sobre todo Al pueblo monaguense Donde ya llevamos Más de 40 marcapasos Implantados En este centro Donde se realizan Cirugías De alta complejidad Bueno, presidente Estamos felices Contentos Gracias A su aporte Ya usted vio Más de 480 Equipos modernos Ventiladores Médicos Desfibrilador Equipos multiparámetros Importante Presidente La dotación Que estamos haciendo En este espacio Estamos En nombre Quiero agradecerle En nombre del pueblo De Estado Monagas El esfuerzo que usted Viene haciendo Que con muy poco Estamos haciendo mucho Aquí está su equipo De trabajo El equipo de Nicolás Maduro Dándole respuesta A las necesidades De nuestro pueblo Un gran abrazo Y saludo Presidente Si tiene alguna pregunta Bueno, espectacular Pues Trabajo Desde aquí Le damos un aplauso Al pueblo de Maturín A las bricomiles De Maturín Bueno, porque Esto se llevó Cuatro meses De trabajo intensivo No era Pasar una brochita Y listo ¿Está pintado? No, no, no Era Arreglar Todos los servicios Todos los servicios Todos los equipos Y colocarlos En un nivel superior De lo que ya venía Funcionando allá En esta sala Y así debe ser En todos los centros De salud Es un esfuerzo Permanente Perseverante Incansable Donde debemos estar Todos Ernesto Compañero gobernador Del Estado Monagas Joven gobernador Del Estado Monagas Incansable Infatigable Con un mapa muy claro De todo lo que hay que recuperar Y convocar al Poder Popular A todas Las ASIC Convocar a las ASIC A los comités Populares de salud Convocarlo El Poder Popular Lo puede todo Todo es todo Convocar Al Poder Militar Coordinar Con los jefes de SODI Con todo el Poder Militar Convocar al sector Empresarial También Que el sector Empresarial Ponga su esfuerzo Su trabajo Su capacidad Su platica También ¿Por qué no? ¿Verdad? Si esto va a beneficiar A todo el pueblo ¿No? Y Venezuela Tenemos que echarla Para adelante Entre todos Y todas Todo el mundo Poniendo Esfuerzo 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 Para salir adelante Háganlo así Y verán Que todo Saldrá Bien Con las bendiciones De nuestro Dios Todo saldrá Siempre Bien Para nosotros Siempre Todo saldrá bien Mi saludo Monaga Me despido De Monaga Que Dios Bendiga Al pueblo Noble De Monaga Y de Maturín Ahora nos vamos A los flores De Katia Flores de Katia Por ahí vivió Silita ¿Verdad Silia? No está Silita Vale No la veo Saluda Silita Dame un aplauso A Silita Vale Mira que bonita Vino hoy Mira que bonita Vino Silita Tú viviste En las flores De Katia ¿Verdad Silia? Antes de mudarse A Boquerón Ahí cerca Tú sabes En el camino Del Amparo Tú subes por Katia En Boquerón Ahí vivió Silita Después ¿Ah? Entonces allá A los flores De Katia Allá en la parroquia Sucre Allá está Precisamente Naún Fernández Naún Aquí también Está tan fresco Como ayer Naún Está fresquecito Como ayer Ayer estábamos En Chichiribichi De Falcón Bellísimo Mira eso es bellísimo Bellísimo Toda esa carretera Que va de Portocabello Hasta Chichiribichi Eso es una hermosura Esa hermosura Solo está En un lugar Del mundo Y ese lugar Se llama Venezuela Nuestra patria Amada El país más bello Del mundo Nuestra patria Venezuela Vámonos entonces Allá está Naún Acompañado De la Autoridad Única De Caracas Para la salud El doctor Gilberto Mendoza Está La doctora Morela Camacho Directora De Hospitales Para Caracas Está el jefe De la misión Médica cubana Eric Méndez Y está Todo el poder Popular allá Por allá veo A un Líder militar No logro Diferenciar Su rostro Déjame verlo Por aquí ¿Ah? Y Se encuentra En los flores De Katia Porque gracias A las Brico Mil Vamos a entregar Hoy Totalmente Rehabilitado Un CDI Cuando digo CDI Digo Chávez Legado Del comandante Chávez De la misión Barrio Adentro Un centro De diagnóstico Integral Los flores De Katia Adelante Naún Sí, presidente Estamos aquí Precisamente En los territorios De la primera Combatiente Nuestra primera Combatiente Silvia Flores Hace rato Por aquí Nos llegaron Las hijas Del abuelo Por ahí También estuvo El loro Caminando Esa gente Del MBR 200 Que tanto Los acompañaron A ustedes Mi presidente Y precisamente La primera Combatiente En esa historia Que hemos construido Desde acá Desde Katia Desde Bueno Todo ese esfuerzo Que se ha hecho Precisamente Aquí también Estamos Celebrando La Bricomile Está conmigo El general Jiménez Que es El segundo Comandante De la SODI Capital Quien bueno Han estado aquí Desplegado Con nosotros La Bricomile Es otro milagro Otra estrategia De esa contra El bloqueo Las sanciones Han querido Arrodillar al pueblo Pero el pueblo Le ha salido Bravo Este pueblo Venezolano Ha salido Bueno A combatir Toda esa Amenaza Todos esos elementos Económicos Que le han impuesto Al pueblo Venezolano Y la Bricomile Respuesta Muy clara Ante esto Y por supuesto El Poder Popular Aquí están conmigo Las compañeras Del Poder Popular Bueno Que además Han preparado Hasta un cántico Aquí Y bueno Nos llena de alegría Porque también Ellas han formado Parte de la recuperación De este espacio Presidente Aquí también Hay un elemento Importante Que es que Pudimos contactar Con usted Y presentarle Un proyecto Porque conseguimos Este CDI Donde estuvo El comandante Hugo Chávez 15 años Tiene este espacio Bueno Precisamente Pudimos contactar Con usted Llegó la Bricomile La instalamos Y luego dijimos Bueno Nos hace falta Otro recurso Y a través del Consejo Federal de Gobierno Usted presidente Nos aprobó los recursos Para poder intervenir Totalmente Este espacio Que estaba Bueno Totalmente Dañado Y producto De muchas filtraciones De muchas cosas Que habían pasado aquí Y que ahora Por supuesto Está totalmente Recuperado Y bueno También aquí La mano de obra De la comunidad Los consejos comunales El Poder Popular Los compañeros De la Fuerza Armada Toda la familia Que se ha vinculado A este espacio Estamos hablando De más de 36 mil Personas Que es el punto y círculo De este espacio Tan importante Para los flores De Catia Aquí está conmigo Gilberto Que bueno Es especialista En todos estos temas Aquí estamos En el área Ahorita de hospitalización Gilberto Venos comentando Un poco al presidente Más o menos Lo que han sido Las áreas de recuperación Aquí en este espacio Bueno Un saludo presidente Un saludo a nuestra ministra Del Poder Popular Para la salud La doctora Magalí Gutiérrez De verdad que estamos Completamente alegres Y felices Por la rehabilitación De otros CDI más De los 39 CDI Que contamos Aquí en Distrito Capital Ya se han rehabilitado 12 Y vamos por la recuperación De todos Los consultorios populares Hemos rehabilitado Acá en Distrito Capital 92 consultorios populares Y la meta En la recuperación De los 720 Consultorios Este CDI Presidente De verdad que Contamos con Un equipo multidisciplinario En todas las especialidades médicas Tanto octalmología Ginecología Traumatología Medicina General Y el servicio de pediatría Además también Presidente Es importante resaltar De que contamos Con un equipo de laboratorio Totalmente equipado Con todos los reactivos Y un equipo de rayos X 100% operativo Es así Que estamos ahorita En la sala ¿Cómo es que le decimos A esta sala? La sala de cuidados intermedios Presidente De verdad que Aquí vamos a manejar Pacientes Con área crítica Pacientes que necesitan Algún cuidado Intensivo Que necesitan Apoyo Ventilatorio Nada que envidiar A una clínica privada Presidente Los mejores servicios Los mejores instrumentos ¿Verdad? Para los mejores equipos Para nuestro pueblo ¿Quién iba a imaginarse Que en una comunidad Tan populosa Como la comunidad De los Flores de Cate Bueno y van a tener Un sitio Para atender A nuestro pueblo Con estas especialidades Pero aquí está Como que le decimos La joya de la corona Presidente Vamos a llegar aquí A lo que hemos recuperado Quiero darte este número Que es el número De operaciones Que hemos hecho En este lugar Este pabellón Donde además Había un solo Pabellón para operar Ahora tenemos Dos pabellones Porque hemos También rehabilitado Otra área Y hemos instalado Otro pabellón Para poder operar Bueno aquí Le han echado cuchillo A más de 600 personas Y ahora bueno Vamos a duplicar El número Presidente Yo quisiera que usted Más o menos Nos opinara Porque estamos hablando Aquí de tu territorio Mi presidente La parroquia Sucre La parroquia Sucre Estoy viendo los datos Las cifras ¿No? Dicen aún Que le han echado cuchillo A no sé cuánto ¿Ah? Te veo más delgado Nahum Te está prestando La cosa Los ejercicios Que estás haciendo Sigue adelante Que vas bien Bueno Aquí tengo De modo Este año En el primer semestre Se han hecho 107.068 operaciones En el plan quirúrgico Nacional Quiero agradecer A todos Los médicos Las médicas Enfermeros Enfermeras A todo el personal De salud Esto solo se ve En Venezuela El plan quirúrgico Nacional Todavía falta por hacer Pero ya lo estamos Haciendo Cirugías de emergencia 12.652 El que te llega Con una emergencia Pues Cirugías electivas 12.721 Y el resto de cirugías 81.695 Se han asignado 754 marcapasos Y ya se han colocado 575 Y próximamente Aquí en Macuto Estarán también Colocando Sus marcapasos ¿Va? Así que vamos Avanzando Trasplantes renales 44 Trasplantes renales Trasplantes de médula ósea Que son delicados De alta factura De alto nivel 13 trasplantes Trasplantes de córnea También delicados 118 Trasplantes Así que Vamos avanzando También A nivel nacional En todo lo que Tiene que Ver con El plan Quirúrgico Nacional Tenemos que avanzar También Allí en Caracas Naum ¿Qué más me puedes decir? ¿Qué más nos pueden Informar? Adelante Sí, mi presidente Aquí está conmigo Una de las fundadoras De este espacio Que es nuestra compañera Aquí Miembro del Comité de Salud Usted sabe que La instrucción nuestra Es, bueno Una necesidad Una organización popular Y precisamente El Comité de Salud Forma parte De la historia De la lucha De nuestro pueblo En todos estos lugares Donde tenemos Más de 700 módulos De barrio adentro Donde, bueno Toda esta línea De segundo Que es la segunda La segunda etapa O la segunda capa Para poder descongestionar Todo el sistema hospitalario Sistema de CDI Y después los hospitales Bueno Aquí está Una luchadora Háblale Un honor Señor presidente Nicolás Maduro Desde acá Desde Catia Del CDI Flores de Catia Este Es para nosotros Motivo de satisfacción Y agradecimiento Profundo A su gobierno Este A través De las Bricomil Este beneficio Que se le ha dado CDI Flores de Catia Que como novedad Ahora Tenemos dos quirófanos Eso A un trabajo Ardua Arduo De las Bricomil Los comités de salud Las organizaciones sociales Los equipos La autoridad Única de salud Los jefes De barrio adentro Y En especial Para usted Y el compañero Unaún Presidente También estamos Interviniendo El punto y círculo De este espacio Estamos afaltando Nos trajimos A barrio noto y color Cuando usted pase Por esta vía Se va a dar cuenta Están pintando Todas las casas El punto y círculo Esto está quedando Hermoso Porque bueno La comunidad Se nos embraguetó Y dijeron Vamos también A atender Todo el punto y círculo Y en esa situación Andamos Aquí también Presidente Se tiene una proyección En cuanto a duplicar Lo que son los casos En cuanto a operaciones Presidente Gilberto Bueno de verdad Presidente Que el plan quirúrgico Del mes pasado Aquí en Distrito Capital Realizamos Dos mil seiscientas Noventa y un intervenciones De mediana y de alta complejidad Vamos a fortalecer En los CDI Ya con esto Se venían realizando En el año pasado Más de seiscientas intervenciones Y vamos a duplicar Vamos a pasar Los mil intervenciones Realizadas En este consultorio En este CDI Presidente Si presidente Este que estamos mostrando Es el segundo quirófano Y precisamente Queremos mostrar Esta máquina de anestesia Esta máquina de anestesia Es de las principales Del mundo Y que bueno Está precisamente A disposición De nuestro pueblo Es por supuesto Uno de los elementos A destacar En un quirófano Como este Donde bueno Muchos compañeros De toda esta zona Seguramente van a pasar Para poder ser tratados En estos espacios Mi presidente Adelante presidente Correcto Bueno hay que continuar Entonces Poner en la agenda Prioritario Las bricomiles Y atenderlas Todos los días Tenemos El método ¿Verdad? Hemos tenido Un año De maduración De un nuevo método Para el gobierno Un nuevo método De fusión De unión De todas las fuerzas Populares Gubernamentales Militares Empresariales Tenemos el nuevo método El nuevo método De las bricomiles El nuevo método Del uno por diez Del buen gobierno Ahora hay que atenderlo Atenderlo Permanentemente Gobernar En esta etapa De la revolución Es gobernar Con el uno por diez Del buen gobierno Y con las bricomiles Es gobernar Para solucionar Para arreglar Para recuperar Oído al tambor A los que tienen Responsabilidades María Eugenia Ustedes Los comités De salud Activarse Cada vez más Los comités De salud Los responsables De salud De los consejos Comunales Activado La jefa La jefa y jefe La jefa y jefe De comunidad Mosca Metiendo el ojo Mira Metiendo el ojo Al bricomila En la escuela Al bricomila En el ambulatorio Al bricomila Ya trabajando Pariendo recursos Pariendo resultados Avanzando Avanzando No es la primera Vez Que lo digo Y lo digo Y no será La última vez Tampoco Yo estoy convencido De que En medio De las dificultades Los dolores Que hemos pasado En estos años De agresiones Ha surgido Un mejor Ser nacional Un mejor Ser humano En Venezuela Ha surgido El poder espiritual De una nueva Identidad nacional Es el resultado De la lucha Padrino Estamos En las puertas De conmemorar Los 200 años De la victoria De la batalla Naval Del lago De Maracaibo Contra la flota Imperialista De España Que venía A reconquistar De Maracaibo A la occidente Y del occidente Al centro Y le salieron Al paso Las flecheras Los bergantines Hombres Y mujeres patriotas Y los pararon Y los derrotaron A la mayor flota A la más poderosa Que había en el mundo Entonces Los derrotamos Aquí En el lago De Maracaibo Y quien lo derrotó El pueblo de Venezuela Convertido En ejército Convertido En armada Lo mismo Que está pasando En Venezuela Hoy Pasó hace 200 años Las dificultades De la guerra La derrota De la primera República La derrota De la segunda República El surgimiento De la tercera República Bolívar Se fue al sur Victorioso En Boyacá Victorioso En Carabobo Y se fue a libertar A los pueblos De Sudamérica Con Sucre Pero no tenía Whatsapp Pero mantenía El contacto Y la conducción Y la dirección De las tropas Y le informaron Que había llegado Una gran flota Y dio las órdenes Precisas Para enfrentarla Y las dificultades De ese tiempo Histórico Hicieron surgir Desde adentro La hidalguía La valentía El patriotismo Y una fuerza Sobrehumana Que convirtió Al pueblo De Venezuela En el pueblo Vanguardia De la lucha Por la independencia De América En el pueblo Vanguardia Y victorioso Hace 200 años Le pasó A nuestros abuelos A nuestras abuelas Y se convirtieron En la generación Más virtuosa Conocida Nunca antes En la historia Ahora nos ha pasado Lo mismo Nos tocó enfrentar Lo que jamás Nadie pensó Que íbamos a enfrentar El imperio Creyó Que nos torcía El cuello Que nos torcía El brazo Que nos arrodillaba Pero nosotros Tenemos brazos De acero Nadie jamás Arrodillará Al pueblo De Venezuela Porque aquí Estamos de pie Y salimos adelante Y vamos a salir Mejor hacia adelante En este futuro Que vamos a construir Entre todos y todas Tengan la seguridad Absoluta La fe Y la certeza De que así va a ser Y que lo que viene Es mejor Ahora construido Entre todos Y todas ¿Verdad? Ahora no dependiendo Del chorro petrolero Sino del chorro De moral Y de espiritualidad Que sale del alma Del nuevo ser venezolano De esta identidad Que ha surgido No pudieron Con nosotros Y les digo A los señores Imperialistas Y a la derecha Maltrecha No podrán Con el pueblo De Venezuela Ni hoy Ni nunca Ni jamás Punto Y aparte Cuanto hemos aprendido ¿Verdad? Te felicito Unaún María Eugenia Doctor Morales A todos A la unión Cívico-militar Victoriosa De Caracas Y de Venezuela Y les digo Que Dios los bendiga Sigan adelante Adelante Hasta la victoria Siempre Caracas Saludos Y nos vamos A Boca de Uchire Nos vamos Al oriente Del país En el sector Uchire Parroquia Boca de Uchire Municipio San Juan De Capistrano Allá está Nuestro querido Compañero Joven líder Joven Jovencito Miren como tenemos Jóvenes en todas Las posiciones de mando Civiles Militares Jovencitos Pues Es una de las tareas Que aprendí Del comandante Chávez Y una de las misiones Que él me dejó La misión De forjar A la juventud Y a las generaciones Más jóvenes Para gobernar El país Para dirigir El país Para conducir Nuestra patria Y darle la oportunidad Verdadera A jóvenes brillantes De estar al mando De los principales Puestos políticos De los principales Puestos De mando militar Que tiene el país Del poder del país A la juventud Allá está Luis José Marcano De aquí lo veo Con su franela azul Su bluyín Desteñido Allá está Con la autoridad Única de salud Del estado Anzuategui Doctor Iliafrán Figueredo Doctora Iliafrán Figueredo Está el alcalde De San Juan De Capistrano Otro muchacho Alexander Nasser El comandante De la red De oriente Mayor general Juan Sulbarán Por allá Siempre presente El comandante De La Sodi 51 General De división Omar Pérez Porque vamos a entregar Y reinaugurar Un CDI Y cuando digo CDI Digo Chávez Digo Misión Barrio Adentro Digo pasado Presente Y futuro El CDI Manuel Ponte Rodríguez Adelante Gobernador Muchas gracias Presidente Le saluda el pueblo De Bocaduchir El pueblo De Anzuategui Pueblo de gente Alegre De gente Trabajadora Que bajo su orientación Clara Estratégica De recuperar Nuestro sistema Público De salud Bueno Se ha abocado Durante varias semanas Hemos hecho un esfuerzo Extraordinario Para poder cumplir Esa orientación Que usted nos ha dado De garantizar Que cada uno De nuestros centros Diagnósticos Integrales De nuestras salas De rehabilitación Integral Y nuestros consultorios Populares Obra de nuestro Comandante Hugo Chávez Estén en funcionamiento Estén abiertos Prestando una atención Digna de calidad Para todo nuestro pueblo Efectivamente En este centro Diagnóstico Y en esta sala De rehabilitación Que forman parte De una misma Infraestructura Se ha hecho Un trabajo Importantísimo De recuperación De techo De pintura De dotación De mejora De sus servicios De climatización Que era una De sus debilidades Principales Lo hemos hecho Como usted lo ha indicado En perfecta unión Cívico-militar Aquí me acompañan Como ya usted indicó Nuestro comandante De red Y nuestro comandante De SODI Nuestra autoridad En salud Que bajo la orientación De la ministra Magali Bueno viene cumpliendo Cada una de las tareas Y por supuesto Y por supuesto Nuestro alcalde Del municipio Alex Nacer Y lo más importante Nuestro comité de salud De nuestros consejos comunales Nuestra organización popular Los médicos De barrio adentro Es importante Destacar Presidentes Que estos son espacios Que están abiertos Para la atención De más de 10 mil habitantes De este municipio Capistrano Que es la puerta Al oriente Venezolano Quiero destacar La presencia Hacen vida En estos espacios Nuestros estudiantes De la universidad De las ciencias De la salud Obra de la revolución Bolivariana Donde se están forjando Mujeres y hombres Que nos van a garantizar Bueno tener El personal Calificado Dispuesto Amoroso Para poder atender A nuestra población De esta manera En el caso del estado Anzuategui Presidente En nuestros 21 municipios Con nuestros 30 Centros diagnósticos Integrales Nuestros 30 O nuestras 30 Salas de rehabilitación Integral Que están abiertas Que están funcionando Que están trabajando En esa unión Del personal médico Venezolano y cubano Para atender A nuestra población Por supuesto Haciendo el esfuerzo Para ir recuperando Y reactivando También nuestros consultorios Populares En cada uno De los municipios En cada una De nuestras parroquias Comunas Y consejos comunales Son más de 500 Consultorios populares Que tenemos en Anzuategui Presidente Tenemos el desafío Bajo su orientación De ir recuperando Cada uno Cerca de un 30% Tiene debilidades severas Y nuestro desafío Es que Así como hoy Tenemos todos Nuestros centros Diagnósticos Integrales Todas nuestras salas De rehabilitación Integral Activas Y funcionando Así tenemos que tener También todos Nuestros consultorios Populares Así que Presidente Está muy contenta La población De Bocaduchire Está muy contento Nuestro pueblo Por este esfuerzo Que usted está haciendo Y que en perfecta Unión cívico-militar Se viene materializando Para garantizar Atención de salud Digna y de calidad Para nuestro pueblo Adelante Presidente Correcto Ahí se ve Un gran esfuerzo Que están haciendo Precisamente En toda La extensión Del estado Anzuategui Un estado vital Del oriente Del país Y hay que mantener La recuperación Con las bricomiles El plan quirúrgico También para todo El que lo necesita Tan importante El plan quirúrgico Nacional Para poder atender Bueno, cuánta gente Que necesita La mano segura Solidaria Sanadora Del sistema Público Nacional de salud Y Mantener Todo lo que es La política Necesaria De atención De mantenimiento De los espacios De salud Con mucho Esfuerzo Con mucha Dedicación Y en articulación Con los comités De salud Con el poder Popular Yo quisiera Escuchar La opinión Del alcalde ¿Qué te parece Luis José? Ponme al alcalde Pues para que me dé Su visión Claro que sí Presidente Aquí está Nuestro alcalde Alex Nasser Buenas tardes Mi hermano Presidente Nicolás Maduro Somos hijos De Chávez Que viva Chávez Que viva Nicolás Que viva mi hermano Luis José Marcano Bueno Presidente Agradecido Nuestro pueblo Del municipio San Juan De Capistrano Bocaduchire Un pueblo turístico Presidente Con más de 30 posadas Con 6 módulos De barrio adentro Con un CDI Y un CRI Que fue fundado En el 2008 Cuando estaba Nuestro presidente Hugo Chávez Fría Y usted sigue Nuestro legado Con nosotros Aquí de frente Con usted Presidente En el 2008 En la gestión Del doctor Tarek Willansal Aquí estamos Nosotros Reinaugurando Las obras De nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría Quiero decirle Presidente Que nuestro pueblo Está agradecido Que nuestro hospital Tipo 1 De Bocaduchire Está funcionando Quiero dar las gracias A sus ministros Que están haciendo Un buen trabajo Presidente En esta guerra económica Que nos está dando duro Esa gente Los yanquis Esos malos Que están allá afuera Fuera esos yanquis De aquí de Venezuela Y presidente Y le voy a recalcar Que el municipio De San Juan De Capistrano Es la puerta Al oriente del país Y usted aquí Tiene más del 75% De votos seguros En el municipio De San Juan De Capistrano Y lo invito Y lo invito Aquí con nuestro gobernador Luis José Marcano A hacer una marchita Aquí Para llenar Todas las avenidas Del municipio De San Juan De Capistrano En el nombre de Dios Se lo aseguro Presidente Y me doy ese reto Para invitarle a usted Y a nuestro capitano Diosdado Cabello Al municipio De San Juan De Capistrano Para llenar Las avenidas Para que vean Los pitillanques Que en la puerta Del oriente Manda es el chavismo Quien estaba ahí Mi hermano Luis José Marcano Y yo Hacemos un tremendo equipo Somos hermanos Hijo de Chávez Y hermanos de Nicolás Maduro Y gracias por todo Presidente Y en estos días Tendremos una ambulancia Nueva de paquete Gracias al gobernador Del estado Por medio De usted Presidente Muchas gracias Que Dios lo bendiga Y lo quiero por demás Presidente Bueno Alexander Nasser Vale Yo también te quiero Te mando un beso Que Dios te bendiga Pues Esa fuerza que tiene Y seguimos movilizados Esas movilizaciones gigantescas Que se están haciendo En los pueblos En los barrios En las comunidades En las parroquias Impresionante La gente Hoy hubo una en Cumaná En el oriente del país Usted ve y dice ¿De dónde sale tanta gente? Ah ¿Por qué la gente Está saliendo así a la calle? ¿Por qué ese fervor? ¿Por qué esa pasión? ¿Por qué esa alegría? Ah Porque la gente Está consciente De que hay que defender La paz La estabilidad Y el derecho al futuro De Los niños y niñas De Venezuela De la juventud de Venezuela Este pueblo está consciente Muy consciente De punta a punta De oriente a occidente Del norte al sur Todo el pueblo Está consciente Como dice Nasser De allá de Boca de Uchire Mire, esa es la marcha De De Cumaná ¿De dónde sale tanta gente? Y eso está pasando En todos lados Y la gente Por ejemplo De Boca de Uchire Ve Que la gente de Cumaná Salió Entonces sale más gente Que han picado Sale más gente Todavía Y esto es apenas Un calentamiento Nosotros no estamos En pre-campaña Ni en campaña Nosotros estamos Gobernando Trabajando Todos los días Eso sí La clave nuestra Es mantener Al pueblo Informado Consciente Y movilizado Permanentemente Movilización Permanente Y el imperio Se estrellará Contra la voluntad De acero Del pueblo De Venezuela Digan lo que digan Los voceros imperialistas Digan lo que digan Hagan lo que hagan No han podido Ni podrán Con la voluntad De acero Del pueblo De Venezuela Y seguiremos Adelante Seguiremos Adelante Que dicen Los voceros Del gobierno Gringo Que ellos Quieren unas Elecciones libres En Venezuela Nosotros le decimos En estos años Venezuela tiene El récord mundial De elecciones libres 29 elecciones Libres Libres Con pueblo Libre y consciente Con el mejor Sistema electoral Del mundo Y yo le respondo Ustedes quieren Elecciones libres Nosotros queremos Elecciones libres De sanciones De bloqueos De agresión De guerra económica Levanten Todas las sanciones El imperio Norteamericano Debe levantar Todas las sanciones Sin condicionamientos De ningún tipo Y nosotros Seguir adelante Seguir adelante Ya hubo El consenso Ahí en la cumbre De la Unión Europea Y la CELAC Consenso De que se levanten Todas las sanciones Contra Venezuela Basta ya De sanciones En el mundo Hay el consenso De que se levanten Las sanciones Criminales Los que defienden Las sanciones Sencillamente Son unos delincuentes Unos criminales Los que defienden Las sanciones En Venezuela Y en Estados Unidos Son unos criminales No tienen Perdón de Dios Daño que le han hecho Al pueblo de Venezuela Pero con nosotros No pueden Ellos No pueden Se los digo En nombre de Bolívar En nombre de Chávez No pueden Con Venezuela Los que vamos Es para adelante Pues Mi saludo Al oriente Del país Luis José Marcano Y ahora Ya para ir culminando Esta tarde noche Del viernes Vámonos directo Al municipio Simón Planas En el Estado Lara Allá está Un hombre incansable Líder del Estado Lara El gobernador Adolfo Pereira Mi saludo Acompañado Del doctor Javier Carrera Autoridad única De salud Del Estado Lara Del alcalde Del municipio Simón Plana Ángel Prado Mi pana Allá Comunero Comunero De sangre Y de raíz Y De la directora Del área De salud Comunitaria Rosa Borges Allá están Precisamente En el centro De diagnóstico Integral Hugo Chávez El CDI Del sector Dos Buria Parroquia Buria Municipio Simón Plana Me le da saludo A toda la gente Por allá Pereira Vamos a mostrar La recuperación Que han hecho De este CDI Adelante Saludo Mi comandante Presidente Hoy Buria Está de fiesta Que alegría La gente está En la calle Emocionada Ya caen Los crepúsculos Larense Aquí Desde este bello Estado Hoy nos vinimos Hasta acá Hasta la parroquia Buria En el municipio Simón Plana O también La puerta Del llano Para mostrar Como usted dice Al mundo Que vamos Por el camino Correcto Como ha sido Una recuperación Tan pronta De un CDI Ante bloqueo Guerra económica Aquí estamos Nosotros Por el camino Correcto Del uno por diez Del buen gobierno Y de la bricomile Me encuentro Con el alcalde Comunero Ángel Prado También Con el doctor Javier Cabrera Y con toda la comunidad Que esté Aquí está de fiesta Presidente Pero queremos Que usted vea Cómo quedó Esto rehabilitado Y me acompaña También la doctora Rosa Para desprender La cinta De este Bello CDI Con el nombre De Hugo Chávez Y a la cuenta De tres Uno Dos Y Que yo la patria Sígame Presidente Para que vea Esta hermosura Bueno Presidente Mire Este Un CDI Que realmente Va a atender A una población De doce mil Habitantes Aproximadamente Pero yo quiero Que el doctor Javier Cabrera La autoridad única En materia de turismo Nos comente Los detalles De esta obra Espectacular Llena de amor Llena de cariño Y de compromiso Saludos Los presidentes De acá Desde el estado Lara Agradecido Porque es un centro Que viene a ampliar Son veintinueve Camas que se suman Más equipos De última generación De última tecnología Cuatro consultorios Área de salas de parto Área de pediatría Área de hospitalización Área de emergencia Para asegurar la atención A nuestra paciente Preparto Postparto Y así venir asegurando Lo que es la atención Integral de nuestros pacientes Tenemos equipos De última generación Y de última tecnología Como equipos De ecografía Rayos X Equipos De electrocardiografía Además de eso Un equipo De rayos X Portátil Para garantizar Lo que es los estudios Radiológicos A nuestra población Viene como dice Nuestro gobernador A tener a más De doce mil personas Y más de veinte Consejos comunales Que están adscritos A esta comunidad En verdad Seguimos venciendo Gobernador Y esto es lo que muestra La capacidad De nuestro gobierno Bolivariano De ir recuperando La infraestructura En salud Gracias presidente Gracias a usted A la ministra Magali Gutiérrez Al ministro Márquez Que estuvo pendiente De esta orden Que usted dio Desde que visitó Aquí Simón Plana De que esto Se llevara a cabo Adelante presidente Si tiene alguna pregunta ¿Cómo quedó Esta espectacular obra En revolución? Excelente Se ve Bueno Estamos pendientes Desde que yo fui por allá Ángel ¿Cómo está la comunidad? ¿Cómo están los comuneros? ¿Qué me dice El comunero mayor Ángel Prado Cuéntamelo todo Presidente De verdad que estamos Muy felices Y contentos Porque Siguen llegando bendiciones A partir de la visita presidencial Que usted hizo El pasado 20 de octubre A Simón Planas A la comuna Al maizal Y en la Venezuela profunda Están ocurriendo Grandes cosas Presidente Este es un regalo Un obsequio Que usted le brinda Al pueblo de Simón Planas En específico A nuestra gente Querida de Buría Nuestra amada Buría Que es un pueblo leal Presidente Este es una belleza Realmente Es una clínica popular Es el CDI más moderno De todo el Estado Lara Es un centro asistencial Que va a atender A más de 12.000 habitantes Más de 3.500 familias Presidente Y que algún día Le esperamos Por estas tierras Las tierras del Negro Miguel Precisamente ayer Se cumplían 470 años De la rebelión Del Negro Miguel El primer negro Que alzó Su voz contra el imperialismo español Presidente Y hoy seguimos Su legado Junto a Bolívar Junto a Chávez Y junto a Nicolás Maduro Presidente Aquí los comités de salud Son muy activos Aquí el poder popular Es bien organizado Y créame Que esta obra emblemática La vamos a cuidar mucho En agradecimiento a usted Y le demostraremos lealtad En cualquier campo de batalla Que nos toque Dar la lucha Presidente Muchas gracias Y hasta la victoria siempre Así es presidente Adelante Un aplauso desde aquí Ahí escuché Que había una gente Aplaudiendo Pero las cámaras No toman al pueblo ¿Qué podemos hacer Pereira? Adolfo Adolfo se pegó a hablar No lo estamos escuchando Adolfo Llévate las cámaras ¿Vale? Para saludar a la gente Para poderla ver ¿Ah? Mírala Ahí está Ahí está la gente Mira Ese es un poder popular Una zona muy organizada Del occidente del país Ahí en esa zona Que es colindante Con portuguesa ¿Correcto? En portuguesenio Larense Ahí toda esa zona Tan hermosa De tanto calor humano De tanta organización popular De tanto poder popular ¿Ah? En esa zona Espectacular Mira Con el poder popular Siempre Con el poder popular Podemos todo Venezuela Ejemplo en el mundo Ejemplo en el mundo Para seguir adelante Con la unión Mira Y con el poder popular Bueno Les agradezco Todo el esfuerzo Todo el trabajo Que están haciendo Hay que poner Todos los CDI Todos los ambulatorios Todos los centros De salud Así como Está SCDI En el máximo nivel Agradecido Y le digo En cualquier circunstancia Que nos toque vivir Nosotros estamos preparados Para vencer Y nosotros venceremos Mi saludo pues Gracias Hay que continuar Por el camino correcto Por la senda Correcto Hizo efecto El cuchillo Cruzado ¿Verdad? Está la lluvia Que cae Pero no ha caído Ahí la tenemos Aguantada Punta de cuchillo Y de sal ¿Ah? Ni va a caer Así es Bueno Buena jornada Jornada bonita Hay que mostrar Todo lo que se está haciendo Mostrarlo Permanentemente Y tener al pueblo Bien informado Bien movilizado Activado Un pueblo Informado Consciente Activado Ve los resultados Ve las soluciones Y además Va renovando Su esperanza Permanentemente Frente a las campañas Que el imperialismo Promueve Financia Y trata De levantar No se han levantado Ellos pretenden Levantarse otra vez Para hacer daño Para guarimbiar ¿Y qué quieren ustedes? Le pregunto yo Al pueblo de Venezuela ¿Ustedes quieren otra vez Las guarimbas? ¿Ustedes quieren otra vez El odio? ¿Ustedes quieren la división Y la intolerancia otra vez? ¿Ustedes quieren el enfrentamiento Entre los venezolanos otra vez? No Nosotros queremos la unión Nosotros queremos la unión El amor El avance La recuperación Y una nueva prosperidad Para Venezuela Queremos la unión Queremos la unión A los doble cara A los hipócritas A los hipócritas A los mentirosos A los débiles de carácter A los vendepatria A los vendepatrias Los utilizan Y después El diablo Les clava Su daga Hemos visto casos De los vendepatrias De los traidores De los corruptos ¿Cómo les paga el diablo? Nosotros nos hacemos respetar Por nuestra moral Nuestra honestidad Nuestra capacidad de trabajo Pero sobre todo Por un amor invencible Por nuestra patria Venezuela Que vivan las brigadas Comunitarias Militares De salud Y de educación Que viva la unión Perfecta Cívico-militar-policial Que viva Venezuela Es viernes Y tenemos a la parranda De los amigos presentes Y ellos tienen una canción Con un título Vamos a ver Que los trae Kikiriki-Nye-Miau Con ustedes Kikiriki-Nye-Miau Es viernes Y el cuerpo lo sabe Adelante la parranda Que no, que no, que no Que no me da la gana Yo no me voy aquí Hasta por la mañana Que no, que no, que no Que no me da la gana Yo no me voy aquí Hasta por la mañana Y una sobrinita Nació el mes pasado Una sobrinita Nació el mes pasado Y un gallo cantaba En la casa de al lado Y un gallo cantaba En la casa de al lado Y ese mismo día Mi hermana nos trajo Y ese mismo día Mi hermana nos trajo Y un gato negrito Con ojos rosados Y un gato negrito Con ojos rosados Ay, ¿qué quiere qué? Nye-Miau ¿Qué quiere qué? Nye-Miau ¿Qué quiere qué? Nye-Miau ¿Qué quiere qué? Nye-Miau Nye-Miau Con su rey lleno y me levanto Y el cabello cantaba y me adornado Y el cabello cantaba y me adornado Y el grande sentado